Bienvenidos todos, este es un webinario con respecto a Acquadet Studio. Acquadet Studio que es un producto parte de la suite del paquete de Delphi Arctect, también C++ Builder Arctect y Radio Studio Arctect. Mi nombre es Fernando Rizalto, soy consultor de embarcadero y aquí están mi correo y también el Twitter para que cualquier cosa que necesiten, por favor, se pongan en contacto directamente. Bueno, Acquadet Studio. Acquadet Studio es un producto lo cual ahora es parte de IDERA, en la verdad desde julio de 2017, y es un software, una ID, de alta productividad para los profesionales que trabajan con datos y bases de datos en general, no importa la plataforma. El Acquadet Studio nos permite hacer desarrollo de bases de datos, pero también administración, exportación, importación, análisis de datos, todo de manera visual, para más de 30 plataformas de bases de datos. Y funciona en todos los sistemas operativos, en Windows, Mac OS y Linux. Acquadet Studio soporta bases relacionales, NoSQL, Cloud, de una manera bastante sencilla, bastante fácil. Este es el objetivo de este producto. Bien, ¿quién son las personas o los perfiles o los profesionales que normalmente se utilizan de Acquadet Studio? Bueno, obviamente los desarrolladores de aplicaciones, pero también arquitectos de datos, las personas involucradas con la parte de modelado, porque este producto también tiene el soporte modelado de datos, los desarrolladores de bases de datos y administradores de bases de datos en general, analistas de negocio, analistas de datos. Es, la verdad, una herramienta bastante amplia, siempre con enfoque en la base de datos. Esta es una herramienta realmente enfocada en dar soporte a todas las bases de datos relevantes, todas. O sea, relacionales, NoSQL, Nubin, OnPremise, no importa. Es muy amplia la capacidad de soporte que tiene Acquadet Studio. En la verdad, estamos hablando de más de 40 plataformas de bases de datos distintas soportadas. Aquí tenemos un listado. Estas que están aquí especialmente señaladas son las más recientes, las que agregamos más recientemente, como estas de Amazon, Azure, Snowflake, lo cual vamos a ver hoy en una demostración. El MongoDB en la Nubin, el Atlas, también Interbase. Pero aquí en este enlace tenemos un listado full de todas las plataformas soportadas, como pueden ver. Y para cada una, si ascendemos, por ejemplo, a, digamos, cuál es el nivel de soporte que tenemos para MariaDB, si está corriendo, por ejemplo, MariaDB en Amazon. Entonces podemos ver aquí los detallitos, o sea, las versiones soportadas, todos los detalles, los recursos que tiene. O sea, hay aquí un listado para cada uno de los motores soportados, de todos los recursos soportados por este motor en particular. Entonces aquí tenemos todos los motores, toda la base de datos, plataformas soportadas. Y la verdad, si vamos a la documentación que vemos aquí, a más detalles, por ejemplo, además de la plataforma, la versión soportada de cada uno de ellos. y vean que el listado es bastante amplio, ¿no? Todos bajo una ID, una única, una interfaz que soporta esta interfaz. Se puede correr en Windows, se puede correr en Linux, se puede correr en Mac, la misma interfaz. Es muy, un producto muy, muy versante, muy interesante. Bueno, entonces, hablemos de 40 motores soportados, ¿no? Es un buen número. Y a cada release, a cada versión se agrega más. Entonces, hablemos aquí a la parte donde tenemos las versiones de de Aqua. Vemos lo que se agrega para cada una de las versiones. Vean que es un producto muy activo en términos de desarrollo. Mira, estas son versiones solamente a las más recientes. Mira, una ahora en janeiro, pero otra en december, mayo de 2020, janeiro de 2020. O sea, a cada una se agrega más plataformas. Mira, aquí, por ejemplo, el Amazon, el soporte al RDS, que es MySQL, Postre, y estos motores en Amazon. La actualización de otros drivers, como podemos ver. Se vamos aquí en esta versión 20.6, tenemos soporte a Amazon Redshift. Si vamos a 21, ahí agregamos aquí, por ejemplo, soporte a Azure Synapse, un motor nuevo, MongoDB en Cloud Atlas. En la última, 21.1, tenemos soporte a Amazon Athena, el Amazon S3. Actualización, por ejemplo, para MongoDB, donde se puede hacer importación, exportación, exportación de archivos JSON. O sea, actualización para VODDB. Y así, hay muchas cosas. Entonces, todas las versiones se agregan más y más motores. Esto es la razón que ya tenemos más de 40 plataformas soportadas, más de 40 motores de bases de datos soportados. En la verdad, cuando se adquirió el producto IDERA, por IDERA, había como 30, y ahora, ya en este periodo, ya agregamos más de 10 nuevas plataformas en este producto. ¿Ok? Las principales características de ACWA de este estudio. Entonces, obviamente, se puede hacer la registración de un servidor, o sea, apuntar a qué servidor se va a conectar, creación de los data source. Tenemos un navegador de la base de datos. Tenemos el editor de SQL. Tenemos un SQL Builder visual, donde se puede crear visualmente las consultas. Tenemos un editor de datos visual, donde se puede hacer cambios directamente en los datos. Análisis de datos también, una herramienta de Analytics, como se ve aquí. Importación y exportación de datos. Obviamente, también de la estructura de DEL, de lo esquema. Comparación de esquema. Comparación de la estructura de los objetos. El modelado de entidad de relacionamiento. Administración de datos, o sea, para una buena parte de estos motores que tenemos aquí. Una buena parte de estos motores, también soportamos la administración. No para todos, pero una buena cantidad. También se puede hacer administración. O sea, mirar a los servicios, a los tape spaces, a los databases, a los espacios. Cambiar, por ejemplo, tape space en Oracle, database en SQL Server. Es muy, muy, bastante, digamos, flexible en términos de recursos. Tenemos, ahora, en las versiones más recientes, se agregó este generador de tablas y datos. O sea, se puede generar tablas, datos para pruebas. Y la parte de data masking. O sea, el más cariobre de datos, también soportado en la última versión. Ok. Entonces, vamos a explorar cada uno de estos recursos. Los principales recursos que tenemos en la Queryx Studio. Para esto, vamos a pasar a esta VM. Entonces, aquí tenemos a la Queryx Studio en ejecución. En este caso, estamos corriendo en Windows. Pero, se puede hacer exactamente lo mismo, tal cual en Linux y también en MacOS. Entonces, esta es la interfaz principal de la Queryx Studio. Esta VM es un Windows Server. Pero, no importa, ya va a correr bien en Windows 10, perfectamente. También en Windows 7. Además de los otros sistemas operativos, como Linux y como Mac ya mencionado. Y también, en esta... Miren que aquí tenemos la conexión a distintos motores. Esto es lo que vamos a probar. Con estos motores, vamos a hacer las demostraciones. Y para tal, además de esta VM, yo tengo aquí otra VM. Es una VM Linux. Donde está Oracle y también otros motores más en esta VM Linux. O sea, estamos ascendiendo a estos motores que están aquí. Desde la interfaz de la Queryx Studio, corriendo en esta otra VM. Además de algunos motores en la nube que también vamos nosotros conectando. Ok. Muy bien. Empecemos entonces por la registración de un Data Source. O sea, si vamos aquí en Server. Ah, pero no voy a mostrarles algunos detalles previamente. Vamos aquí a File Options. Y aquí podemos cambiar una buena cantidad de recursos o de parámetros de detalles de cómo funciona el Acqueryx Studio. Mira que hay muchas opciones. Mira, todo es configurable. Entonces, por ejemplo, es posible configurar aquí la parte de debugger. Porque ello nos permite, o sea, el debugger de Start Procedures, por ejemplo. Las configuraciones de los Fluid Shell. De los terminales para Linux. Y sistemas operativos basados en Linux y Unix. Configuraciones de correo para notificaciones. Control de versión. Se puede conectar a Git y Subversion. El modelador de identidad de relacionamiento. También todo lo que es la parte de formatación. Todo lo que es la parte de Carry Analyzer. Entonces, hay configuraciones para todos los motores, como pueden ver. Para la parte de Scripts, el editor de texto, el SQL Editor. Ahí tiene opciones para todo. O sea, es una herramienta bastante, bastante completa. Y más interesante. Si vamos aquí en la parte de la configuración visual, especialmente. Hay distintos temas que se puede aplicar. Se puede crear otros temas también. Y especialmente se puede cambiar la lenguaje de la interfaz. O sea, aquí está en inglés. Porque está por defecto. Este es la lenguaje de este sistema operativo. Pero podemos cambiar, por ejemplo. Esto a español. Entonces, aquí. Ok. Ahí se requiere que se cerre la aplicación. Y vamos a cargar otra vez. Ahí. En algunos segundos. Ya tenemos la A40 Studio disponible. Y ahora con la interfaz toda en español. Entonces, tenemos traducción de este producto para múltiples idiomas. Daré un segundo más. Ahí está. Y ahora, como ven, está todo en español. Ok. Aquí archivo. Y todo más. Entonces, esto es configurable. Tal cual. Bueno. Vamos a tratar aquí de la registración. De cómo se crea un data source. Entonces, aquí vamos a registrar servidor. Ahí tenemos el listado de todos los motores soportados. O sea, además de todos los que soportamos nativamente. También se puede conectar a un DBC o DBC cualquiera. Pero estos otros los soportamos oficialmente. O sea, hay recursos que son puntuales. Y son recursos para estos motores en particular. Como vemos, por ejemplo, este de Snowflake, que es una edición bastante reciente. Como vemos este de Azure, también de Apache, todos que son adiciones, son motores ahí que se soportan. Redshift, Athena, bastante, bastante reciente. Ok. Drive, Gadoop, MongoDB, los SQLs más tradicionales, todo esto ahí. Muy bien. Entonces, aquí se hace la registración de un motor. Es bastante sencillo. Si vamos a uno que ya tenemos aquí configurado. Por ejemplo, vamos a elegir este motor de SQL Server, que está corriendo exactamente en este mismo servidor. Mira que aquí, esto está en la IP final 105, que es local. Y mientras, estos otros, estos demás, están en 106, que es el equipo de Linux. A ver, si sigue correcto la IP. Ahí está. Este es 106. Final 106 es el equipo de Linux. Además de este trial también de Snowflake, que está en la nube. Bien. Y hay, obviamente, motores en Local Roast, como SQLite. Y aquí vamos a comprender qué es este XSER que tenemos aquí también en Local Roast. Pero volvemos aquí al SQL Server. En el botón derecho tenemos propiedades del servidor. Y tenemos aquí también el registro del servidor. Entonces, si vamos aquí a las propiedades, vemos la configuración de SQL Server. Bastante sencillo. El IP, puerto, usuario y la contraseña. Esto es todo lo que necesitas. En algunos casos, donde hay configuraciones avanzadas, se puede, por ejemplo, configurar aquí algunos parámetros más avanzados, pero especialmente en los driver, donde está el jdvc, el driver jdvc, todo el aqua data studio está basado en conexión jdvc. Se puede aquí, obviamente, configurar parámetros adicionales de los jdvc. Y se necesitan. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos data source para probar. Entonces, empecemos por conectar todo ellos. Entonces, vamos aquí a la conexión de SQL Server. Esto es SQLite en Local Roast. Si miramos aquí a las propiedades de DT1, es SQLite local. Simplemente es un archivo local que estamos apuntando aquí. Entonces, SQLite, vamos aquí a este Postering, el Oracle, el MariaDB. Tenemos aquí, esto es uno bastante distinto, el Excel, porque el aqua tiene soporte también para trabajar con archivos de Excel, como, digamos, hacer una simulación de navas de datos. Entonces, aquí apuntamos a una carpeta donde tenemos un archivo de Excel. Podemos tener uno más. Cada uno de los archivos va a ser convertido aquí en una de estas bases de datos. Entonces, aquí tenemos un archivo que es lo aqua de DT Studio. ¿Ok? Se vamos, volvemos aquí a las propiedades. Se vamos a esta carpeta, solo para comprobar esto. Aquí está, este es el archivo. ¿Ok? De lo que estamos mirando aquí. Entonces, como vemos aquí, mira, DT Studio, ejemplo. Y ahí tenemos las tablas. Bueno, ¿cómo tenemos tablas? Tenemos tablas porque, en el caso de un archivo de Excel, cada una de las pestañas de este archivo se convierte, va a ser, en este caso, en aqua, una tabla. ¿Ok? Y podemos explorar aquí los datos. Mira, las columnas que tiene. ¿Ok? Estas son las columnas del Excel. Y en el botón derecho aquí, podemos hacer un select. Mira, es un select standard, padrón ANSI. Y ejecutamos el select. Y estamos mirando directamente al archivo de Excel. Entonces, es una herramienta universal. ¿Ok? Podemos explorar datos en Excel, mas podemos crear análisis de datos visual, haciendo, por ejemplo, una mezcla de datos que están parte en Excel, eventualmente parte en un archivo de SQLite, o parte de los datos que están en MariaDB o en la nube, pero haciendo una, digamos, mezcla de datos para análisis con archivos locales de Excel. Es bastante interesante. O podemos hacer una exportación de estos datos en un formato de insert para hacer, digamos, una migración a una base de datos. También es posible. Entonces, como ven, aquí soportamos también conexiones a archivos locales de Excel, además de SQLite. Entonces, en MariaDB, como ven, todos aquí podemos navegar por las bases de datos, naturalmente. Entonces, por ejemplo, entonces de MariaDB, si vamos aquí a las tablas, tenemos estas tablas de este base de datos de ejemplo, podemos hacer un select, podemos cambiar los objetos, por ejemplo, si vamos aquí a cambiar la tabla, hacer una modificación, tenemos la estructura, podemos cambiar toda la estructura, la cual va a generar los scripts para aplicar a la motor. Entonces, ya vemos aquí, por ejemplo, las claves principales, cómo está el almacenamiento, la parte de permisos y otras cosas más, las foreign keys, etc., como vemos aquí. Podemos ir aquí a hacer cualquier cambio que nos guste y Aqua va a aplicar esto directamente a la motor. Pero no solamente cambiar los objetos, pero también hacer una edición de datos. Por ejemplo, podemos cargar aquí este editor visual que nos permite hacer alteraciones de datos en un batch. Podemos cambiar los datos y después aplicar los datos, hacer commit, hacer rollback, todo de manera bastante visual. Entonces, aquí, esta ventana con respecto a los cambios de datos de manera visual. Y otras herramientas más, por ejemplo, generación de scripts. Entonces, digamos que me gustaría generar un select, un insert, un create con la estructura de la tabla, author, por ejemplo, un insert. Entonces, podemos aquí elegir una nueva ventana y generar un script de insert. Él va automáticamente a generar esto para nosotros como un template, lo que vamos a utilizar para, digamos, la programación. Entonces, esta generación de código también es algo que agrega una buena performance a los desarrolladores. Bueno, para cada uno de los motores hay más herramientas o una cantidad de distintas herramientas de acuerdo con los soportes que tenemos para cada uno de los motores. Entonces, por ejemplo, aquí vemos soporte a la parte de las procedures en MariaDB. El botón derecho aquí podemos hacer cambios en el procedimiento, como pueden ver. El botón derecho podemos hacer también la generación de un script, por ejemplo, de lo create. Podemos ejecutar, entonces, se gustaría ejecutar esto. Voy a generar los scripts para hacer la llamada para que se ejecute este procedimiento. Así tal cual para los demás motores. Por ejemplo, vamos a Oracle y ahí tenemos los schemas en el local de Oracle. Tenemos la parte de Oracle, por ejemplo, Oracle es uno de los motores en los cuales tenemos la parte de las herramientas de DBA. Entonces, para algunos motores, una buena parte, tenemos las herramientas de DBA. Por ejemplo, podemos hacer la administración de instancia, donde tiene todos los detalles de la instancia de este motor. También tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de DBA, la parte de almacenamiento, o sea, espacio. En general, la sesión estadística de los motores, por ejemplo, el almacenamiento, nos permite comprender los espacios que tiene cada una de las tape space. Y ahí, esto fácilmente nos permite hacer la modificación en este tape space y cambiar los espacios que tenemos disponibles. Entonces, ahí vemos espacio en las tablas, los archivos individualmente, la parte de fragmentación, también nos presenta fragmentación, es datísticas, o sea, es en este caso ya con enfoque más en las tareas de un DBA, por ejemplo. Toda la parte de seguridad, toda la parte de sesión, SGA, y así va. Para cada uno de los motores, sigue, digamos, tenemos más o, digamos, distintas herramientas. Por ejemplo, si vamos a Posture, ahí tiene algunas herramientas de administración. Si vamos a SQLite, SQL Server, entonces, en los casos de SQL Server, tenemos aquí los database, y ahí podemos mirar las tablas. Botón derecho, tal cual, tiene los recursos, como Descripting, la parte de edición de los datos, además de las herramientas de DBA, tal cual. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, la navegación que tenemos por, la navegación que tenemos visualmente en los objetos de los motores, de todos los motores soportados por SQLite Studio. Un detalle adicional, por ejemplo, esta es una conexión a Snowflake. Esto es un motor que está en la nube, o sea, no está local. Si vamos aquí a las propiedades de este servidor, vemos que está conectado directamente a esta ubicación en la nube. Y, la verdad, esta es una cuenta por gratis, por 30 días, para probar Snowflake. Y este Snowflake tiene, por ejemplo, aquí, algunos databases, como este DMDB, este SimpleData. Entonces, tenemos aquí estos databases, tenemos aquí este esquema y las tablas. Entonces, por ejemplo, este call center, podemos ajustar un select, como vemos, en este call center, en este call center, en esta tabla. Así. Y aquí tenemos los resultados. Exactamente este select, si volvemos aquí, estamos conectados a Snowflake. Entonces, tenemos la base de datos, lo esquema. Y bajo a este esquema, tenemos la tabla call center, la cual podemos hacer también la construcción de una consulta de SQL, empezar a trabajar con los datos. Y esto directamente conectado a un motor que está en la nube. Es totalmente soportado. Así como otros de Amazon, Google, y otros más de Big Data, o de motores que están en la nube, en los cloud. Entonces, ahí tenemos los resultados, tal cual vimos en el browser. ¿Ok? Seguimos con otro recurso bastante interesante de Azure Data Studio. Así que, permítame cerrar esto. Y vamos aquí a este archivo de Excel. No importa, esto que vamos a ver, funciona para todos los motores. Solamente porque aquí, este motor, perdón, este archivo, tiene ya un dataset que es bastante bueno para esta parte de análisis de datos. Entonces, vamos a mirar a este BI Studio. Vamos a hacer un select. Y ejecutar esto, o sea, estamos mirando a los archivos de Excel. Podemos cargar la parte de Analytics directamente desde aquí. En esta opción, ya con enfoque en este dataset. Entonces, podemos aquí crear una consulta, una visualización analítica. O directamente en el menú aquí arriba, visualización analítica, nuevo. Pero ahí tiene que elegir la fuente de datos. O sea, cuál es el dataset que vamos a trabajar. En este caso, este uno que ya tenemos aquí. Y aquí, obviamente, tenemos las dimensiones, las medidas. Entonces, podemos empezar como, por ejemplo, el Profit. Ponemos aquí en la columna. Y tal vez, el Product Category, la categoría de los productos aquí. Y tenemos un gráfico con, digamos, las ventas de los productos por cada una de las categorías, como vemos aquí. Y esto se puede organizar de distintas maneras. Se puede también cambiar lo gráfico. O sea, esto, la herramienta hace una sugerencia de qué tipo de gráfico es bueno para este tipo de datos, pero se puede cambiar. También se puede cambiar todo que hay visualización desde aquí. Podemos crear otro, por ejemplo. Podemos aquí, mantener aquí el Profit. Entonces, ponemos aquí el Profit. Pero ahora, tal vez, la fecha de la venta. O sea, lo Order Date. Entonces, ponemos aquí lo Order Date. Este Order Date, lo podemos cambiar. Tal vez, me gustaría ver, no por trimestre, pero si no, me gustaría ver esto al mes. Y ahí tenemos una idea de las ventas al mes. Podemos cambiar aquí la visualización. Una que le guste más, por ejemplo. Tal vez así. La venta al mes. Tal vez en línea. Podemos crear algo como, digamos, vamos aquí otro gráfico. Y entonces podemos, tal vez, tener aquí otra vez el Profit. Pero de otra parte aquí el Estado. De donde se vendió. Entonces tenemos una idea del Estado. Podemos cambiar esto para el mapa. Y entonces tenemos una visualización basada en mapa. O sea, donde están los estados. O sea, donde están las ventas por Estado. Ok. Entonces, distintas maneras de crear visualizaciones para presentar los datos. Esto con respecto a la parte de visualización analítica. Aquí también tenemos soporte de un dashboard. Entonces podemos crear aquí un painel, como este. y elegir las consultas que nos gustaría presentar de una vez. Entonces, por ejemplo, podemos crear este dashboard. Donde se presentan distintas informaciones de manera simultánea, como podemos ver. Ok. Entonces es muy interesante porque esto se aplica a cualquier uno de los motores soportados. Otro recurso muy interesante está aquí en la parte de la generación de consultas. Entonces podemos elegir cualquier uno de los motores. Por ejemplo, vamos ahora a este aquí. Tal vez de SQLite. Entonces podemos aquí en SQLite elegir generación de consultas. Tenemos un query builder visual. Aquí elegimos la opción de hacer la conexión automática de las tablas. Entonces podemos empezar, por ejemplo, tal vez por los artistas aquí. Y ahí tenemos los álbums. Pasa, como ven, hace la conexión de manera automática. Y se empieza a generar la consulta. Y ahí tiene todas las posibilidades, por ejemplo, donde se hace la parte de grupos, ordenación, etc. Entonces, por ejemplo, en los select tenemos el nombre del artista, el título del álbum. Y ahí podemos probar la instrucción de SQL. Tenemos los resultados. Y así va. Podemos hacer agrupamiento y todo más. Entonces, esto con respecto a la generación de consultas de manera visual. Obviamente aquí podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, si creamos otra, totalmente nueva aquí. Podemos, por ejemplo, elegir otro motor. Este uno, por ejemplo, de Postgre. Y tal cual tenemos, digamos, las tablas. Y podemos, por ejemplo, poner aquí el firme. Y la categoría. Entonces empezamos a conectar. Y así va. Seistop también está disponible para todos los motores. Otro recurso. Entonces vamos adelante. El modelador entidad de relacionamiento. Podemos aquí empezar por la creación de un diagrama de los cero. Pero podemos hacer una GERI versa. Tiene soporte en GERI versa para todos los motores soportados. Entonces vamos aquí, por ejemplo, otra vez a este de MaríaDB. Vamos a este database de ejemplo. vamos solamente a las tablas. Y va a ser la GERI versa. Y resulta en todo el modelado, en todo el esquema de manera visual, como podemos ver. Aquí lo podemos organizar. Aquí lo podemos cambiar, por ejemplo, la visualización. Y podemos ejecutar los cambios directamente desde aquí y generar los scripts para aplicar a los botones de manera visual. Entonces aquí él nos permite hacer la comparación, además de hacer la exportación en archivo HTML o imágenes para que sea posible generar documentación, por ejemplo. Pero en este caso, por ejemplo, hacemos la comparación por ejemplo, con la base de datos y ahí él va a generar para nosotros los scripts, las diferencias con respecto a los cambios que ejecutamos en los modelos de manera visual. esto también está disponible para todos los motores. Por ejemplo, si cambiamos aquí a otro motor, permítame cerrar esto, vamos tal vez aquí a SQL, entonces el SQL Server, esta base de datos de aquí y vamos a generar este modelo de entidad de relacionamento, entonces el modelo R, generar, entonces vamos a mirar SQL Server, el database aquí, tablas, y como resultado está haciendo la generación de los diagremos, tenemos ahí visualmente los objetos, la conexión con los objetos y todo más, entonces esto también para todos los motores soportados, algunos recursos más en este tiempo que tenemos, entonces vamos aquí a por ejemplo este motor de SQL Server, es lo mismo para cualquier uno de ellos, vamos a el database, tablas, y botón derecho aquí, en cualquier una de las tablas tenemos la opción en herramientas de exportar datos, esto nos permite por ejemplo elegir una tabla o más tablas y podemos aquí elegir si vamos a exportar un archivo o una visualización y cómo es la exportación de Excel, archivo generación de insert o datos delimitados, entonces tenemos aquí todas las configuraciones que se puede cambiar y ahí rápidamente tenemos la exportación de datos en este formato por ejemplo lo mismo para importación otra herramienta interesante aquí tenemos creado este database KIN 2021 lo cual está vacío no tiene tablas como podemos ver entonces vamos aquí a herramientas tenemos aquí comparación sincronización de esquema o sea esto nos permite hacer la sincronización por ejemplo de dos databases en términos de estructura de las tablas entonces vamos a elegir de un lado aquí el GIN de otra parte vamos al GIN 2021 propositalmente está vacío vacío vamos a elegir aquí tablas y los índexes de las tablas algunas opciones adicionales pero seguimos lo que vemos como está vamos a ejecutar la comparación resulta obviamente que de este lado tenemos todas las tablas de este lado no tenemos nada entonces vamos a elegir todas y vamos a sincronizar los esquemas entonces aquí va a generar todos los objetos directamente a nuestra tablas y ahí podemos ejecutar esto directamente lo cargamos lo script y generamos todos los objetos entonces si hacemos aquí un refresh vamos refrescar esto aquí actualizar ya tenemos las tablas aquí ok es otro otro recurso bastante interesante porque ahí si ejecutamos un cambio por ejemplo en una tabla aquí podemos hacer otra comparación y ahí vamos a apuntar solamente las diferencias que tiene entonces esto es bueno para este tipo de comparación de la estructura de los objetos también aquí ya hablemos un poco pero las herramientas para los DBA entonces para estos motores tenemos las herramientas para DBA entonces para Vertica Teradata Cybase Postgre Oracle MySQL 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 Server DBA Tenemos también las herramientas de DBA las que permite hacer cambios en la parte de almacenamiento de seguridad las instancias y etc así como ven una herramienta bastante bastante completa con miles de recursos hablamos de los principales pero hay más detalles más cosas que se puede hacer con este producto ok entonces esto con respecto a nuestro Acqua Data Studio es en resumen una herramienta para más de 40 bases de datos distintas más de 40 motores distintos con enfoque en desarrollo de SQL visualización y administración de las bases de datos ok este producto una vez más es parte de los paquetes de Radio Estudio Delphi S++ Builder Arctect y más detalles también la versión de prueba se puede encontrar aquí en este sitio de Aquafoot que es parte del grupo parte de NER ok muy bien muchas gracias aquí algunos recursos adicionales para después que ustedes pueden revisar hacer un estudio más detallado de estudio más detallado de las features de los recursos que tiene el producto incluso aquí los motores soportados de acuerdo con la documentación bueno muchas gracias a todos y vamos ahora en vivo para preguntas y respuestas gracias Gracias.